hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo de blau stars hoy vamos a jugar unas partidas al blau stars y espero que lo disfrutéis como yo vale vamos a comprar el primo bueno vamos a jugar así en una supervivencia me pongo a uno me pongo este aquí un golpe más y tengo el poder especial reventarle tenemos que ganar al menos hemos matado vamos perdiendo tenemos que matar a alguien no 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 Está muy complicado Estoy un poquito Falterado ¿Sabes? Mira Vamos que me falta uno Trabajemos Vamos pronto Voy a jugar solo Ay no puede que gane Esto Que no Nunca me guste Un peloso Un peloso Chicos Normal Normal A ver si soy un murder game ¿No? Estaría bien Es que yo en este modo no juego No juego mucho ¿Sabes? Por eso mismo Aquí está la serie Chicos Chicos por favor Por favor Por favor Me cuentan Bueno Voy a cambiar de nuevo Taza estelar Voy a probarlo Voy a probarlo Luego si eso me cambio Voy a probarlo Voy Voy a probarlo El Me Voy a probarlo Voy a probarlo P Voy a probarlo Voy a probarlo Que va, que va, esta la perdemos, esta la perdemos, queda ya un minuto, bueno terminamos esta partida y ya la despido y la cortamos. O sea que esta partida ya, si no se enfoca muy bien, ya se verá, se notará, ya. Ojo, 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 ojo que la ganamos, ojo que la ganamos. No, 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 no. Casi he, pero casi he, pero casi, casi. Si, chicos, me cuentan, no hay, pues voy a abrir la caja. Es que no sé, cool, pero a mí no, no me convence. Pero es que son las tres muy buenas que tengo. Porque la de estas tres no, el primo ya hace tiempo que no lo cojo y pegó uno. Ojo, espero.